Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Hola, estamos en una hora con la historia. Estamos con don Pío Moa aquí en realidad. Siguiendo con este serial, hablando sobre la historia criminal del PSOE. Yo creo que son dos palabras que deben ir unidas. Sí, porque realmente van unidas y porque es necesario que todo el mundo conozca cuál es esta historia. Digamos que uno de los grandes fallos de la democracia es que se ha olvidado. Y eso ha permitido a una serie de personajes nefastos empezar ya con la muerte de Montevideo, es que ya empezaron con eso, con la madre de todas las corrupciones, que fue la expropiación de Rumasa. Y así sucesivamente. Bueno, y hoy tratando un tema, veníamos ya con antecedentes, hablando del setiembre negro. Y hoy toca ya el PSOE y se lanza directamente a la guerra. Exactamente. Bueno, estuvimos describiendo un poco lo que pasó en aquel septiembre. Y claro, llega un momento en que todo cambia, ¿no? Don Pío, ¿tenemos hoy un editorial o...? Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario insistiendo en algo que es esencial y que es la proyección histórica de la situación actual. Es necesario insistir porque si no se repite no entra en la cabeza, ya que constantemente la gente recibe mil informaciones variopintas y a menudo falsas y crean un gran desconcierto, ¿no? El problema que tenemos hoy parte del referéndum de 1976, que todo el mundo quiere olvidar, pero que no hay que olvidar. Fue un referéndum en el que se planteó la democracia o contra el franquismo o desde el franquismo. Contra el franquismo era lo que querían una serie de grupos separatistas y totalitarios, como era el Partido Comunista, el Partido Socialista y, por supuesto, estos grupos PNV. En fin, la izquierda entonces no tenía fuerza ninguna prácticamente. Quien tenía fuerza era, digamos, el sector democristiano del separatismo catalán, Convergencia y Unión. Y todos ellos estaban en favor de una ruptura contra el franquismo, una democracia contra el franquismo, lo cual significaba enlazar con la supuesta legitimidad del Frente Popular que había perdido la guerra. Esto, como ya he dicho, era muy difícil porque todavía no existía la memoria histórica, existía la memoria real de la gente que tenía el franquismo y que, desde luego, incluso de la guerra civil, aunque ya se estaba perdiendo, y que, por supuesto, quería una evolución, una continuidad, en la cual se añadiera la democracia a los grandes logros sociales y económicos del franquismo. Este fue el secreto de todo el asunto entonces. Rápidamente, la derecha entonces, la UCD, al mundo de... Este referéndum, que dio clarísimamente una inmensa mayoría a favor de la reforma desde el franquismo, fue la obra de Torcuato Fernández Miranda, que era un hombre que conocía la historia, era un hombre intelectualmente brillante y políticamente bastante claro, aunque había tenido que enredar mucho con unos y con otros, pero esa es la otra cuestión. El caso es que el referéndum fue obra suya, pero a partir de entonces Suárez, que era todo lo contrario de Fernández Miranda y que este... Un poco más toquete, ¿no?, quizás. Era, no solo más toquete, sino que era un enreda, el típico enreda, era un... el clásico personaje simpático con don de gentes, que se mueve aquí y allá, pero que no tiene fondo ninguno, y al que le da igual 8 que 80, vamos, realmente, ¿no? Este hombre, pues, empezó ya a distorsionar el mensaje que había dado el pueblo, y empezó a distorsionarlo de una manera muy simple, tratando de olvidar el pasado, empezando por el suyo propio, que venía del movimiento, ¿no? Pues, este olvido del pasado iba a demostrarse, pues, un verdadero cáncer de la democracia, porque dejaba el campo libre para la falsificación histórica en la que se iba a apoyar la política de los demás. Recordemos el lema, entonces, del Partido Socialista, que era cien años de honradez, el Partido Socialista llevaba cien años de honradez, según ellos, ¿no? Eso es la mentira más grande que ha hecho, que ha pronunciado cualquier partido en España en todos estos años, ¿no? Estamos viendo que fue... Pero, con esto, consiguió apoyo, consiguió fuerza, luego renunció, aparentemente, al marxismo, digo aparentemente porque aquello no se hizo ningún análisis de lo que había supuesto el marxismo en la historia del PSOE, y fue simplemente una pequeña maniobra, porque si querían ganar más escaños, si querían ganar más votos, pues, tenían que renunciar al marxismo, ¿no? Ahora, nadie quiso recordar entonces, ni el PSOE, claro, pero ni tampoco la derecha, lo que había supuesto el marxismo en la historia del PSOE. Lo que había significado. Claro, porque, en definitiva, la guerra provino del marxismo del PSOE, de la idea que tenía el PSOE de que había llegado el momento de lanzarse a la insurrección armada para imponer un régimen de tipo soviético. Esto era, literalmente, lo que ellos mismos decían. Luego está tratado de difuminarse, de cambiarse, yo que sé, por parte, por ejemplo, de tanta gente, de Tuñón de Lara, de Santos Julián, Viñas, etc. Resulta que el PSOE tenía un gran historial democrático. Y todavía los del PP lo van diciendo, porque no saben ni quieren saber. El problema es que no quieren saber tampoco. Lo que quieren es jugar, hacer cambalaches. O sea, la política se ha convertido, de hecho, en eso, una farsa y un cambalache permanente. Bueno, pues, hemos llegado a esta situación. Primero, este olvido se transformó en cooperación con los otros, porque los otros, aparentemente, eran los demócratas. Representaban la democracia. Quiero decir, la izquierda y los separatistas. Eran todos demócratas. Claro, los que tenían una sombra de no ser demócratas eran los que procedían del franquismo. O sea, este juego de identificar democracia y antifranquismo ha sido una de las canalladas más grandes y que estamos pagando ahora. Bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, ya con Aznar se hizo el gran desmán de condenar el lanzamiento del 18 de julio, con todo lo que eso significaba. Con todo lo que eso condenarse a sí mismo, ¿no? Condenerse a sí mismo. Claro, y darle a los otros todas las armas, todas las armas ideológicas y demás. Y, no obstante, digamos que hasta que Zapatero no llega al poder, de la manera extraña como llegó, pues, hasta ese momento el régimen seguía siendo el régimen no tenía leyes antidemocráticas, como ahora las tiene. No, la ETA había sido llevada prácticamente a la ruina, pero después con Zapatero se rescató. Los separatismos, el propio PSOE infundió a los separatismos un impulso mayor, creó leyes de memoria histórica, leyes de género, etc. Ya digo, en el 76 era imposible una ley de memoria histórica porque el pasado estaba muy reciente, pero después de tantos años de olvido de unos y de falsificación de otros, pues, esto es lo que tenemos. Y así hemos llegado al actual golpe de Estado permanente a partir del separatismo catalán y de la colaboración con él durante muchos años del PP y del PSOE. Y claro, hoy en mi blog Más España, Más Democracia, el otro día pues expuse un análisis de la situación que titulé Antes de que sea tarde porque estamos llegando a una situación ya muy en que estos partidos PSOE y Podemos, etc., que están en el poder ya quieren liquidar todo lo que se decidió en el 76. La monarquía, por supuesto, la democracia ya la han liquidado prácticamente. Quieren liquidar la monarquía, que dicen que viene de Franco, lo cual es verdad, y quieren, quieren, en fin, vengarse de la derrota que sufrieron en el 39. Si hay algo que dicen de verdad, efectivamente, que la monarquía la dejó Franco como un elemento, como una agamasa, ¿no?, para unificar a España o para un elemento de unidad. Sí, un elemento de moderación y de continuidad histórica. Esa es la idea porque, claro, en principio una república puede funcionar también, pero las dos que hemos tenido han sido tan nefastas que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Yo no soy monárquico, particularmente, soy demócrata y considero que una democracia con monarquía es mejor para España que por la historia, ¿no? Sí, sí, yo coincido. Aparte que monarquía, los países, o gran parte de los países más desarrollados y más estables de Europa pues son monarquías, ¿no? Las monarquías escandinavas, la monarquía inglesa, en fin. Así que, ese argumento que ponen algunos un poco necio de que quién eligió la monarquía, de hecho, ha sido elegida en la transición y ha sido elegida sucesivamente y en la Constitución que fue, en fin, votada, aunque ya la Constitución tenía graves fallos que se están viendo ahora. Sí, yo siempre he sostenido, no sé si usted coincide, que el antídoto de que en España nadie en la Tercera República son los nostálgicos de la República del Frente Popular. Claro, claro. Yo creo que eso es... Claro, es que yo digo, voy a decir, yo en principio no tengo nada contra una república, pero cuando veo a los republicanos digo, no, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Eso me pasa bien. Son los comunistas, los socialistas, los separatistas, todos ellos son muy republicanos. Y luego, hay otra falacia que ningún presidente de ninguna de las repúblicas que había en España, en la primera y en la segunda, fue votado nunca en las urnas. Ah, no, 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 claro, claro. No, no, efectivamente. Esa es otra falacia que hay que desmontar, ¿no? Sí, sí, sí. Al reino le hemos votado, ¿no? Ni a ningún presidente le hemos votado. Ni la Constitución republicana fue votada. No fue votada, no hubo referéndum. Nada, fue elaborada por el PSOE y por algunos partidos republicanos, pero nunca fue votada. Además, pero no, es más, hubo un entonces, en fin, podemos seguir, pero vamos. Sí, no, desde el final vuelve el tema. Hubo entonces una, fue la primera vez que el PSOE amenazó con la guerra civil si el gobierno tenía que dimitir para dar paso a otro gobierno que ya actuase de acuerdo con la Constitución. No, no, no. No, no. La Constitución lo habían hecho ellos, era todo suyo y se acabó. El gobierno provisional, efectivamente. Y si no, era la guerra civil. Bueno, sí. Pues, hoy estamos en esta situación, es una situación muy grave, es una situación de cambio de régimen, igual que el Frente Popular de los años 30 cambió, destruyó la legalidad republicana, destruyó la república, por tanto, y es un absurdo que en lo que cae casi todo el mundo, y ya es una distorsión de la historia muy grave, pues, llamar bando republicano al Frente Popular. En mi libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Una de las cosas en las que insisto es en esto. Porque si no, se arma enseguida el galimatías y se embrolla todo, que es con lo que juegan estos partidos, y que la mayor parte de los historiadores de derecha o de lo que sea, pues, siguen hablando, el bando republicano, tranquilamente. Que no, que el bando, o sea, la guerra civil surgió porque la república fue destruida por el Frente Popular. En fin, y ahora tenemos otra cosa parecida y es que la legalidad de, de, la legalidad votada masivamente en el referendo del 36 ha sido destruida a su vez por un nuevo Frente Popular, de hecho, un Frente Popular que lo ha destruido sin la violencia de entonces gracias a la colaboración o complicidad del PP. Es otra cosa históricamente nueva. El PP al que le importa un bledo la historia de España, le importa un bledo sus padres y sus abuelos, puede escupir sobre sus tumbas tranquilamente porque dice que hay que mirar al futuro. Esa es la filosofía de esta gente. Claro, nos da cuenta que si siguen así ellos mismos se están auto-ilegitimando, ¿no? Ahora mismo hay un problema porque está el PP hablando de sumar con Vox y con Ciudadanos están hablando de eso y están muy preocupados por las elecciones en Cataluña y Vascongadas. Pero claro, quienes han llevado a esta situación ha sido el propio PP. La política del PP ha destruido al propio PP en Cataluña y Vascongadas, lo ha convertido en un partido irrelevante. Entonces, son parte del problema y no de la solución. yo creo que Vox tiene que levantar su propia bandera que es la bandera que da voz y cauce a millones de españoles, por supuesto, catalanes y vascos también, que durante tantos años han estado privados de voz y de cauce político por la política del PP. En fin, vamos entonces con el tema de hoy. Bueno, vamos directamente al PSOE se lanza a la guerra de acero. En los dos episodios anteriores habíamos comentado ese tiembro negro, ¿no? Donde el PSOE iba preparando el terreno y ahora ya directamente nos metemos en el octubre del 34. Sí, hemos visto como todo el verano del 34 fue una cosa, una continua desestabilización, ¿no? De tal manera que la CEDA, que había sido el partido más votado en 1933, pues tuvo que reconsiderar su postura de no estar en el poder, de no estar en el poder porque pensaba que así la situación se calmaría, ¿no? Porque toda aquella especie de Frente Popular de hecho que ya existía estaba sobre todo en contra de la CEDA. Decía que era un partido fascista, etcétera, etcétera. Pero ganan las elecciones y la propia CEDA no quiere intervenir. Por esa política de apaciguamiento que es ridícula. Camboya dice, dice, este Gil Robles que parecía tan peligroso y tan tal, a la hora de la verdad era como era de mantequilla, por así decir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tenía todo el derecho a exigir el poder y en lugar de hacerlo se lo cede al partido radical que era el segundo más votado para, porque pensaba que se estaba crispando mucho la situación si ellos gobernaban. Naturalmente lo que ocurrió fue todo lo contrario. Estos tíos fueron a más, es decir, las izquierdas y los separatistas fueron a más, a más y cuando llega octubre del 34 pues claro, la CEDA no tiene más remedio que cambiar de postura. Samper que era el presidente del gobierno que era muy poco enérgico pues fue echado y fue sustituido por Lerroux con un gobierno en el que entraban tres ministros de la CEDA pero no en ministerios importantes, no en ministerios secundarios. No obstante, el PSOE vio en aquello la oportunidad para lanzar la guerra que venía preparando. Con estas palabras guerra civil dice la consigna en el, leíamos por ejemplo en el socialista la consigna de hoy organización en todos los frentes nos aguardan días de prueba jornadas duras con la bandera de la democracia no se puede ir más lejos de lo que se fue en el primer bienio hay que dar un salto mayor las derechas están viviendo los últimos días de su periodo y así constantemente y el 3 de octubre ya eran conocidos los contactos de Lerroux y Gil Robles para un nuevo gobierno pues el socialista otra vez diario oficial del PSOE cobró un tono todavía más apasionado dice atención a la crisis vigilad el día de hoy camaradas ellos sabrán hasta qué punto se consideran con ánimos para desafiar la voluntad popular la indignación nacional la voluntad popular era la de ellos claro que habían perdido y la indignación nacional dice hemos llegado es muy importante ver hasta qué punto la ideología llega a hacer perder el sentido de la realidad y a transformar las palabras a transformar el lenguaje en algo completamente que pierde todo significado es el significado que le quieren dar así arbitrariamente ellos eran la voluntad popular y la indignación nacional bueno dice hemos llegado al límite de los retrocesos la consigna es particularmente severa ni un paso atrás cuántos pasos atrás representaría en España el acceso de la ceda al poder se piensa en la suerte que correrían los campesinos campesinos que llevaban dos años con ellos cada vez más cada vez más más en la miseria sí, sí, sí de hecho por eso que no lo he dicho claro si os alcanza a qué quedarían reducidos los núcleos proletarios de las ciudades ellos que habían aumentado el hambre enormemente en todo el país durante su bienio dice nuestra apelación a y vosotros mismos dice republicanos incontaminados habéis pensado en vuestro mañana nuestra apelación a los trabajadores a España es concreta e imperiosa en guardia y exigía todo el poder para el partido socialista encargado de satisfacer las ansias de la clase trabajadora hoy burlada es curioso que los socialistas cada vez que han tenido poder una de las cosas que ha ocurrido es que ha aumentado el paro y la miseria digo en la república un millón de parados con Felipe González tres millones con Zapatero cinco millones pero ellos representan a la clase trabajadora porque sí porque lo dicen ellos en fin por supuesto la Esquerra de Cataluña que había saludado a las elecciones aquellas hablando de en pie de guerra y poniéndose en esta ya lo hablamos en otra sesión pues afirmaba que la CEDA pretendía suprimir la autonomía regional lo cual no era cierto dice quisiéramos que la gestión no prosperase si nos equivocamos lo lamentaríamos por la república y hasta por su excelencia se refiere al presidente de la república habría que pensar que se han perdido la sensibilidad y el instinto de conservación y entonces sería ya hora de marchar corajudamente por otro camino aquel camino solo podía ser la ruptura violenta con la legalidad claro así que y el presidente Alcalá Zamora muy puntilloso y estricto republicano decía él siempre había aunque había sido ministro de la monarquía pues tenía un difícil dilema o cedía a las combinaciones de la izquierda o hacía cumplir las leyes las normas legales que en este caso amparaban completamente a la CEDA era un partido en realidad moderado y era un partido con todo lo que han dicho contra él es como lo que ahora dicen contra Vox un partido moderado realmente un partido razonable perfectamente lo que pasa es que es democrático y los otros no son democráticos y quieren ilegalizar al que es democrático y estos tampoco lo eran Alcalá Zamora tampoco quería abrir a la derecha las puertas del poder pero no tuvo más remedio que consultar con Gil Robles era el más votado y Gil Robles recuerda al exponerle mi juicio favorable a la formación de un gabinete que respondiera a la estructura de la mayoría de la Cámara y que asegurase en esta una eficaz labor legislativa desarrolló a su vez su conocida tesis de que a la CEDA no le convenía gobernar con aquellas cortes en las que tenía mayoría firme mi criterio de que era preciso hacer frente al peligro revolucionario que nos amenazaba insistí en un gobierno fuerte que fuese capaz de desarrollar una labor predominantemente económica y de implacable nivelación del presupuesto bien desde hacía esto lo dice Gil Robles desde hacía tiempo Gil Robles consideraba dice cito evidente que en España el problema no era de monarquía o república sino de triunfo o derrota del marxismo y este era el problema real al contrario que que Alcalá Zamora le rousse estaba resuelto a gobernar con aquella derecha y con otro partido conservador partido agrario a fin de adaptarles y vincularles definitivamente en la república opinaba que sin ellos el régimen no tenía esperanzas de consolidarse en fin le rousse y Gil Robles pues se salieron con la suya y don Niceto que sería ya lo veremos en otro momento uno de los principales causantes de la guerra civil pues tuvo que tuvo que aceptarlo porque era la fuerza de los votos simplemente de todas maneras la CEDA a pesar de todo estaba intimidada esta podía exigir legalmente no ya la mayoría de los ministerios sino la misma jefatura del consejo de ministros y en cambio se conformó con tres de las 15 carteras justicia agricultura y trabajo o sea que renunciaba a las realmente decisivas como gobernación guerra o hacienda pero lo hacía un poco por contemporizar y por ver si cesaba un poco la crispación que estaba creando los socialistas se equivocó con el soy no vale esa línea de moderación no no ni con los separatistas el día 4 se presentaba el nuevo gobierno el socialista daba la consigna trabajadores hoy quedará resuelta la crisis la gravedad del momento demanda de vosotros una subordinación absoluta a los deberes que todo el proletariado se ha impuesto la victoria es aliada de la disciplina y la firmeza así estaba bueno aquí vamos a citar o sea los testimonios de los propios socialistas de Juan Simeón Vidarte Prieto y demás dice Vidarte a medida que pasan las horas sube de grado la tensión espiritual tiene algo de angustia de tragedia y de amenaza esto lo escribió un minero asturiano sobre la precisamente la jornada del 4 de octubre bueno aquella tarde al tomar posesión como jefe del nuevo gobierno con tres ministros de la ceda pues le rus declaró yo no admitiré que nadie se lance a un ataque contra la república para eso no admito flaquezas realizaré una obra de pacificación nunca de persecución porque yo no puedo olvidar que aprendí a escribir defendiendo los derechos de los obreros pero los obreros deben someterse a la ley y salir de ella es renunciar a sus conquistas y podré pensar en mi foro interno lo que quiera respecto a las autonomías pero jamás iré contra lo estatuido yo fui y sigo siendo federal os prometo que mi propósito es durar mucho tiempo para su propósito estos propósitos casi nunca se cumplen hasta que la república quede tan fuerte que ni la derecha ni la izquierda puedan conmover sus cimientos estas palabras que eran apaciguadoras pero al mismo tiempo de enérgicas pues no no convencian no convencian no convencian no vencian a nadie bueno en esperas de de noticias sobre el nuevo gobierno las ejecutivas del PSOE y del AUGT se reunieron en la sede del diario de su vamos de su órgano el socialista que estaba en la número 20 de la calle Carranza de Madrid y hasta el último momento digamos que Largo Caballero esperaba un poco que 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 la seda se rajase por así decir ¿no? bueno en aquella reunión Largo analizó el momento ante los directivos reiteró las tesis habituales en la propaganda del partido que eran tesis de guerra civil y dijo que había llegado el momento de un levantamiento armado en pro de un régimen socialista equiparó la situación de España con la de Austria ocho meses antes cuando los socialdemócratas habían alzado contra contra el canciller derechista Dolfus y habían sido aplastados en pocos días y por cierto que Dolfus sería asesinado por los nazis un poco después el PSOE venía preparando con cuidado su insurrección como digo desde hacía un año y allí estaban bueno los reunidos decidieron la composición del gobierno revolucionario que debía ocupar el poder si todo iba bien lo presidiría Largo Caballero tendrían carteras en él o sea ministerios Indalecio Prieto Enrique Francisco Fernando de los Ríos Juan Negrín que reaparecería en la guerra civil en primer plano muy en primer plano como explico en por qué el Frente Popular perdió la guerra Julián Zugazagoitia Amador Fernández y otros líderes socialistas y también Julio Álvarez del Vallo que este era muy afín a la política de Moscú y uno de los principales inspiradores intelectuales de la revolución Álvarez del Vallo lo definía me parece que Prieto o alguno de ellos como un tonto con ideas un tonto con ideas eso es casi más peligroso el otro inspirador intelectual era Arrakistain Luis Arrakistain y parece que se le reservaba el cargo de presidente de la nueva república Arrakistain era predicaba entonces luego cambió por completo después de la guerra predicaba entonces la revolución soviética a tope y de los ríos también estaba involucrado de los ríos de los ríos sí y eso que de los ríos siempre iba era protector de García Lorca y tenía forma de ser algo más moderado sí era más moderado era más burgués pero ya hemos visto que en el periodo de preparación de la guerra civil Vesteiro y algunos otros se opusieron claramente Fernando los ríos pues iba de aquí para allá o de puente sí más o menos el único que se opuso entre los principales dirigentes tenía también otros seguidores claro está fue Vesteiro fue Vesteiro fue Vesteiro y naturalmente fue Barrido esta es la situación bueno el caso es que en aquella reunión también claro dijeron se preguntaron bueno y si resultamos derrotados dice pues para tal caso acordaron no asumir ninguna responsabilidad con el fin de salvaguardar el aparato sindical y partidista y dirían que la revuelta que había sido una revuelta una reacción espontánea del pueblo contra el fascismo ellos no tenían nada que ver de repente esto lo iban a decir también los de la esquerra republicana compañeros y todos los demás no tenían nada que ver ellos no tenían había sido una reacción espontánea de la gente que claro ellos lo único que habían hecho era procurar que no que no se radicalizase mucho era esto es increíble y si uno analiza el lenguaje y la y la retórica con que justifican estos sus acciones pues se queda apasmada bueno pues así que se tomaron los acuerdos y se dieron instrucciones a algunos diputados que aquella misma noche iban a salir a sus respectivas provincias para encabezar el golpe la insurrección y a todos los organismos del partido fueron remitidos unos telegramas que en un lenguaje ya previamente convenido les ordenaban alzarse en armas recordemos que los compañeros y los suyos tenían también su consigna a través de la radio o sea la radio las emisiones terminaban con unos unos toques breves tan 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 algo así que cuando fueran muy rápidos y seguidos serían la orden de levantarse de sublevarse de sublevarse bueno a continuación el comité revolucionario marchó a instalarse en el piso de un simpatizante que era un pintor llamado Luis Quintanilla iba a ser un este era un sinvergüenza total que se inventó una serie de cosas cuando era Alcázar de Toledo bueno y los dos jefes máximos que eran Largo o sea Largo Caballero y Prieto pues permanecieron en la sede del socialista el contacto entre unos y otros iban a asegurarlo pues el líder juvenil Santiago Carrillo y Amaro del Rosal un dirigente de la UGT o sea como vemos estaban todos estaban todos involucrados el PSOE decía que encuadraban a más de un millón de personas sus secciones juveniles contaban con unos 20.000 miembros que en principio tenían formación paramilitar y que además integrarían con otros miles de militantes la fuerza de choque las primeras acciones disponían de armamento abundante en algunas provincias y pobre en otras cuando terminó recogieron miles de armas largas y cortas el plan incluía el asalto a los cuarteles y el reparto de las armas que se encontraron allí con la colaboración de grupos de soldados y suboficiales entre los cuales había hecho el PSOE una propaganda continua además debían colaborar muchos mandos hasta el nivel de general porque a lo largo de aquellos meses habían estado preparando todo esto y la esquerra en Cataluña también prácticamente desde que la victoria de la ceda ya estaban preparando esta sublevación sí, sí estaban desde la victoria de la ceda directamente desde diciembre del 33 aquello dice dice Vidarte claro en aquella reunión hubo una tensión tremenda y es curioso como la relata Vidarte que estaba allí presente dice Largo Caballero estaba pálido mas su voz era firme y segura la cara de Fernando de los Ríos denotaba honda preocupación Prieto contra su costumbre no había despegado los labios todo el tiempo había permanecido como abastraído con el pensamiento muy lejos los compañeros mostraban asombro o perplejidad pero todos fueron manifestando su aquiescencia aquellos hombres no supieron o no quisieron hacer objeciones miraban a Prieto y a de los Ríos esperando que dijesen algo pero Prieto con sus dedos gruesos y cortos sobre su abultado abdomen miraba al techo en actitud del prior de un convento que esperase de los cielos un milagro había en la sala una emoción estrujante yo levanté también los ojos al techo para liberarlos de la impresión de contemplar los rostros de mis compañeros y creyó ver en el techo dice él grabadas a fuego las palabras atribuidas a Rosa Luxemburgo más vale morir de pie que vivir de rodillas esta es otra frase que repitió la pasionaria hasta Che Guevara llegó a este título bueno Che Guevara murió pero esto se escaparó se preocuparon de ponerse a salvo rápidamente que murieran otros es lo que le iba a decir efectivamente se le había murió pero esto esto se fueron varios a la Unión Soviética sí 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 todos ellos porque al terminar la guerra escaparon todos menos Besteiro y escaparon además llevándose tesoros que habían robado a las puertas las puertas y luego peleándose por ellos parte de ellos lo del Vita entre Pietro y Vignegrin perdón bueno pues al oscurecer del día 4 que era jueves pues comenzaba la huelga y la revuelta en Madrid los camareros abandonaban sus puestos los taxis se retiraban y el metro y los tranvías eran paralizados y pues aprovechando el comienzo de la noche se concentraban los grupos armados dice dice uno que participó que se llama Manuel Tagüeña dice mi compañía de milicias estuvo movilizada en la zona de la glorieta de Quevedo oímos por radio la información del nuevo gobierno y luego seguros ya de que llegaba la hora de actuar esperamos nerviosos las órdenes las calles estaban casi vacías porque empezaba a surtir efecto la orden de huelga general decretada por la UGT tuvimos que amenazar pistola en mano a algunos conductores para que nos trasladaran este Tagüeña que entraría en el partido comunista entonces era jefe de las juventudes socialistas uno de los jefes y en la guerra llegó a mandar un cuerpo de ejército cuando contaba solo con 24 años bueno Tagüeña concentró a los suyos esto es importante en el círculo socialista del barrio de prosperidad de allí pensaban ir a cuatro caminos al otro extremo de la capital donde nos vestiríamos de guardias civiles y luego volveríamos a la prosperidad para asaltar el cuartel de la guindalera uno de cuyos oficiales el teniente Fernando Condés era socialista y se había comprometido a facilitarnos la entrada este condés es interesante fue el que asesinó a Calvo Sotelo claro formó parte de los que de la guardia de asalta el que dirigió el grupo de guardias de asalto y milicianos socialistas él era de la guardia civil sí, sí incluso el que hizo salir a Calvo Sotelo de su casa sí, sí, sí Calvo Sotelo dijo bueno si es guardia civil me fío me fío pues no no debió fiarse este condés era o sea tenemos aquí a una serie de personajes que luego van a reaparecer pocos años después pero el plan se vino abajo dice algunos vecinos notaron los extraños movimientos en el centro de prosperidad el barrio de prosperidad y lo denunciaron a la guardia civil del barrio esta dio aviso a la dirección general de seguridad que a su vez mandó una camioneta de guardias de asalto los guardias fueron recibidos a balazos tuvieron un muerto y cuatro heridos e hicieron otros tantos a los socialistas que estaban parapetados en el edificio acudieron refuerzos de la policía y los otros tuvieron que entregarse y en cuatro caminos la policía llanó también el local del PSOE estos incidentes que parecían menores pues fueron decisivos aunque en aquel momento nadie podía apreciarlo la operación de Tagüeña y otras coordinadas con ella tenían un designio realmente ambicioso o sea este Juan Simón Vidarte Vidarte repito si se ha olvidado era un personaje muy importante en el PSOE y era además un masón muy importante y lo que es más interesante es que es el único masón que yo sepa político masón que cuenta interioridades de la masonería porque todos los demás se callan Martínez Barrio por ejemplo que era masón del grado máximo había alcanzado el grado máximo en sus memorias la masonería no existe si la pasa como si no existiera este Vidarte en cambio en sus memorias que son muy interesantes cuenta muchas cosas entre otras por ejemplo un complot de los masones para asesinar a Primo de Rivera aprovechando las visitas a una querida suya cosas así bueno pues Vidarte dice los jefes de asalto e instructores de nuestras milicias mas algunos jóvenes jefes de la guardia civil en unión de milicianos socialistas uniformados de guardias civiles y de asalto ocuparían el parque móvil y la presidencia del gobierno también debían tomar la emisora central de la guardia civil y radiar desde ella este mensaje a los comandantes locales habiéndose iniciado un movimiento de carácter monárquico no debe usted obedecer las órdenes de ninguna autoridad civil ni militar de esa comandancia impida a sí mismo que las fuerzas a sus órdenes sostengan luchas contra el pueblo no obedezcan más órdenes que las que emanen por este conducto y por la misma técnica debía capturar a Alcalá Zamora o sea como vemos tenían unos planes muy elaborados lo que pasa es que a veces las circunstancias se imponen al deseo dice tendremos ayudas importantes en la propia guardia presidencial un militar republicano también de absoluta confianza efectuará la detención será un Puig Alodolfus y ahora vamos a explicar esto otros militantes se encargarán de la detención del presidente de las cortes el Puig Puig es un golpe en alemán dice se inspiraba en el golpe realizado en julio o sea pocos meses antes por nazis austríacos que se habían disfrazado con uniformes policiales y de la milicia habían ocupado edificios oficiales en Viena y habían asesinado al canciller Dolfus esto era idea de Prieto por cierto y querían hacer lo mismo en España querían hacer lo mismo inspirado como vemos en el golpe de estado la intentó la golpista en Alemania si 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 en Austria fracasó y aquí iba a fracasar también en Madrid y por métodos semejantes los socialistas tenían previsto ocupar igualmente las centrales de telégrafos teléfonos el ministerio de la guerra y el de gobernación donde esperaban apoderarse del gobierno en pleno la idea parece que fue de Prieto como digo que era el número 2 del partido socialista después de Largo Caballero bueno pues mientras esto es interesante conocerlo de primera a mano porque si uno lo lee en Santos Julia no tiene nada que ver con lo que decían ellos mismos era una cosa que no querían hacerlo pero le salió una cosa así igual que Preston ya no querían pero claro se veían un poco obligados es una cosa asombrosa y estos son van de historiadores pero es el nivel que hay en la historiografía hoy día ese es el problema que se está imponiendo esa visión y mientras fracasaba Tagüeña pues otros milicianos tomaban posiciones cerca de los cuarteles porque confiaban que los soldados se amotinarían y les abrirían paso soldados y otros comprometidos porque lo habían estado trabajando durante meses y así ocurrió por ejemplo en el cuartel de la montaña o en el regimiento de infantería número 6 uno de los jefes del golpe en la capital escribe únicamente la sorpresa puede darnos la ventaja necesitamos armamento y desorganizar las fuerzas enemigas armadas y para ello tenemos un plan que es el de apoderarnos del cuartel de la montaña donde obtendremos abundantes y buenas armas y lograremos destruir así el núcleo más fuerte de la resistencia en Madrid pero el problema es que esas revueltas no se producían parece ser que los militares los jefes la mayoría de ellos pues se mantuvieron firmes en defensa de la república que era un asalto a la república luego hablan del bando republicano durante la guerra bueno pues ante el edificio del citado cuartel que ha desaparecido pero era muy grande pues los grupos rebeldes aguardaban para entrar vestidos de soldados con la complicidad de oficiales del interior pero aquello se estropeó también por una razón pasó por casualidad una camioneta de guardias de asalto por las cercanías y se provocó un tiroteo y el plan se vino abajo como había pasado con los de Tagüeña en otros casos los milicianos también abrieron fuego pero fueron inmediatamente repelidos por la guardia en lugar de que la guardia en aquel momento parece que no era de los suyos así hubo conatos de asalto en el cuartel de ingenieros a la telefónica tiroteos en los saltos del hipódromo ante el cuartel de la guardia civil de la calle Guzmán el Bueno en el barrio de Cuatro Caminos contra el domicilio de Gil Robles en fin o sea que la noche del 4 al 5 se pobló en Madrid de disparos y explosiones y lo que sí se extendió al día siguiente fue la huelga que los piquetes la imponían bueno pues entre tanto ¿qué pasaba en Asturias? pues que también fallaba el primer golpe de mano al oscurecer muchos rebeldes se apostaron en torno a la capital de la región en torno a Viedo y procedían a armarse pues como en el cementerio de San Esteban de las Cruces de porque habían en sus nichos habían habían amontonado armas ¿no? extrajeron de allí mosquetones cartuchos para cada arma una ametralladora y un centenar de peines de ametralladora según narra un periodista revolucionario Manuel Domínguez Benavides insisto en que esto hay que contar siempre con los testimonios propios porque son lo más eficaz para desmentir las historietas que luego han elaborado los que se llaman historiadores científicos es algo asombroso ¿no? bueno pues en Oviedo había unos 1200 soldados y policías tenía 77.000 habitantes el grueso de la cuarnición en Asturias estaba estimado unos 2600 ¿no? bueno pues lo primero que hicieron fue poner cargas explosivas en las torres de electricidad que debían dejar sin luz la capital y entonces los milicianos irrumpirían por las calles ¿no? el plan preveía la conquista de Oviedo de noche y por sorpresa la rápida formación de columnas para dirigirse sobre León y Santander pero el sabotaje no tuvo suficiente efecto y las tropas en cambio alertó a las tropas así que los guardias de asalto empezaron a barrer con reflectores instalados en coches pues el cercano Monte Naranco y sus alrededores en busca de los sublevados así que estos tuvieron que ocultarse y finalmente se retiraron hacia las 4 de la noche poco después llegó en un tren una columna de 300 milicianos al mando de Ramón González Peña que sería pronto reconocido como el jefe principal de la insurrección ya veremos lo que le pasó al pobre al pobre más tarde que casi lo matan los propios los propios mineros bueno pues estos habían requisado el tren y permanecieron en el tren metidos en un túnel túnel de pando a la espera de enlaces de la ciudad o del comienzo de la revuelta el plan se parecía mucho al de Madrid y consistía en prender en sus domicilios ellos tenían listas de los jefes y oficiales de la guarnición francos de servicio entonces prenderlos en sus domicilios y al mismo tiempo sitiar los cuarteles y apoderarse de ellos por sorpresa pero los enlaces no acudieron y no se apreciaban señales de insurrección en Oviedo así que González Peña los suyos tuvieron que volverse y estos tropiezos pues ocasionaron una pérdida de tiempo que luego no podrían recuperar en cambio otras acciones tuvieron éxito en la zona huyera al sur de la capital así que a medianoche resonaron por los valles mineros de los ríos Caudal Turón y ayer los zambombazos de potentes cohetes de feria que era la señal convenida para la movilización así que los socialistas habían hecho una propaganda especialmente intensa en la zona minera de Asturias y de León bueno pues salieron entonces grupos de mineros bastante nutridos provistos de armas largas y cortas y de dinamita fueron al asalto de los cuartelillos de la Guardia Civil que estaban dispersos por la zona la que contaba la región había unos 600 guardias civiles dispersos en 92 puestos o sea que eran fáciles de asaltar los sublevados esperaban doblevar evidentemente doblegaron rápidamente algunas guarniciones pero varias de ellas resistieron resistieron con mucho empeño y algunos cuartelillos como los de Sama Santullano o La Oscura pues lucharon prácticamente hasta el último hombre envueltos en las explosiones de dinamita los mineros nos quedan 10 minutos don Pío esto va a ser largo va a ser más de una sesión estoy exponiendo esto basándome sobre todo en el libro ¿cómo se llama? Los orígenes de la guerra civil que aquí ya lo cuenta todo y estamos haciendo un resumen de estos el año 99 pero por supuesto no ha sido rebatido ni superado en absoluto ha sido que algún miedo pero nunca rebatido es una cosa asombrosa esta gente son o sea ¿por qué han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica? pues porque no pueden aceptar un debate o sea en un debate público abierto y democrático se hunden porque lo suyo es una mentira permanente y por eso han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica sobre todo cuando apareció cuando apareció este libro ya yo recuerdo que me comentaba uno que era un político importante entonces que cuando salió el libro pues gente de derecha se quedaba asombrada porque no tenían ni idea pero no gente común y corriente abogados del estado gente con preparación no tenían ni idea lo cual me recuerda a otro caso en fin otro caso muy curioso y es un economista importante que fue en una delegación hace ya años a Colombia y allí en Cartagena de Indias le enseñaban pues los fuertes y tal y lo que había pasado Blas de Lezo la derrota inglesa no tenían ni idea estaban asombrados pero bueno no tenían ni idea es como se estudia la historia en España bueno pues aquí ya te digo personajes de pero de muy preparados políticos no tenían ni idea de lo que había pasado en el 34 porque además se empezó a disimular todo el asunto hablando de la huelga de Asturias o la revolución de Asturias todo como si fuese una cosa muy local si si cuando esto fue un intento una golpista un golpe revolucionario en toda regla en fin algunos puestos fueron volados literalmente y varios se rindieron claro pero esta resistencia trastornó los planes porque tenían que haber dominado toda la zona en horas y en cambio en algunos tuvieron que luchar dos días bien pasamos a Barcelona dice en Barcelona bueno en Barcelona la iniciativa la tomó esa noche una liga de partidos revolucionarios llamada Alianza Obrera que incluía además de los socialistas al partido sindicalista que era más bien anarquista a la unión de Rabas Aires Campesina y otros pequeños grupos pero sobre todo al BOC 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 Obrero y Camperol que era un grupo comunista pero desafecto a Moscú que más tarde se transformaría en el PON y que había de pagar muy caro su disidencia sí su disidencia con la Unión Soviética durante la guerra los masacraron bueno la idea de crear una alianza obrera pues había surgido precisamente de estos comunistas y los socialistas la habían hecho suya en el resto de España como uno de los preparativos para la insurrección ya hablamos de cómo quería unificar a toda la clase obrera no lo habían conseguido con los anarquistas pero sí con los comunistas que eran pocos bueno en Cataluña los socialistas eran débiles y la voz cantante ya digo la llevaban estos del BOC futuro PON y su objetivo lo definía así su dirigente que era Joaquín Maurín hacerse fuertes en Cataluña para lanzarse a la conquista de España ha sido desde el primer momento el pensamiento de nuestro partido eran ambiciosos bueno pues hacia las 10 de la noche del día 4 los jefes y delegados locales de la alianza se reunieron en el local de la Federación Socialista esperaban dominar las ciudades importantes de Cataluña excepto Barcelona que era un feudo del anarcosindicalismo de la CNT Confederación Nacional de Trabajo y que era contraria al alzamiento en cambio en Asturias participaría pero en Barcelona la CNT no pero en Asturias no la CNT no participó en Barcelona en Cataluña en general porque estaba muy resentida con la izquierda con los separatistas que perseguían a los anarquistas con torturas y asesinatos o sea los acusaban a Abadía a Capitacullón de hacer verdaderas barbaridades hablamos el otro día del Capitacullón ya hablaremos más porque luego lo asesinaron los de Compans más o menos un anarquista pero relacionado con Compans bueno Maurín despidió a la reunión con esta arenga los trabajadores piden el poder para organizar la economía sobre bases socialistas observemos que todavía la izquierda de Compans no se había declarado todavía están un poco a ver qué pasaba o el feudalismo o nosotros el feudalismo o el fascismo o la revolución social en su localidad respectiva los comités de la alianza declararán inmediatamente la huelga general revolucionaria si los ayuntamientos son de la izquierda se llevará a cabo de momento una acción conjunta las autoridades de derechas serán inmediatamente destituidas ya sabéis cuál es la finalidad inmediata la república catalana conviene empujar a la izquierda hasta que sea ella quien la proclame porque la izquierda era mucho más fuerte que ellos sino hacedlo vosotros hay que tener audacia también tenían dificultades y enormes los trabajadores rusos y supieron triunfar la alianza obrera que significa la unión de todos los trabajadores es una garantía adelante y a triunfar el pobre maurín se libró de la suerte de nin que era otro de los jefes que fue despellejado vivo aquí atrás de nariz cuyo cadáver nunca ha sido encontrado nunca ha sido encontrado así que la táctica aliancista consistía en explotar el radicalismo de la izquierda para empujarla revolucionariamente mucho más lejos de lo que ella hubiera podido desear y las condiciones parecían muy propicias porque a juzgar por el radicalismo de compañes el presidente del gobierno autónomo que era líder de la izquierda pues la prensa de su prensa pues clamaba al día siguiente los republicanos de España en pie de guerra ya está cometida la felonía ha sonado la hora de la movilización que cada uno ocupe su puesto el arma al brazo y el oído atento a las órdenes en pie de guerra a Cataluña la república ha sido entregada a sus enemigos los organismos responsables y los hombres representativos de la izquierda tienen ya las instrucciones y la consigna oportuna eso lo decía la izquierda aunque todavía no se no se no se no se lanzaba no se lanzaba estaba con cierto temor pero compañeros como digo se mantenían recelosos y pronto iban a comprobar la alianza obrera que no no iban a dejarse utilizar tan fácilmente como ellos querían el consejero de gobernación de la generalidad que era Josep Denkash dice celebramos una entrevista con representantes del partido comunista en gobernación los comunistas advirtieron que cuando el pueblo esté en la calle queda convertido en rector de sus propios actos el pueblo eran los suyos claro Denkash escandalizado replicó que la experiencia de la revolución rusa no se repetiría en Barcelona se equivocan los que creen que el gobierno catalán está dispuesto a hacer el papel de Kerensky de Kerensky porque con toda energía hará imposible una desviación nos quedan dos minutos lo peo bueno como vemos terminamos aquí de momento pero como vemos en Cataluña había una cosa que se repetirá luego durante la guerra civil un conflicto permanente una tensión permanente entre los separatistas y las izquierdas que fue una de las causas que indudablemente contribuyeron a la victoria de Franco y ya entonces en el 34 había o sea los comunistas y socialistas de la alianza obrera lo que querían era empujar a la izquierda que tenía mucha más fuerza que ellos empujar a la a la izquierda a aceptar una situación revolucionaria de tipo soviético claro los de la izquierda eran burgueses eran separatistas eran muy radicales eran antidemócratas pero eran burgueses y no querían perder la dirección esto les ocurriría en luego en el 36 cuando fueron los anarquistas los que tomaron la la iniciativa la iniciativa y la izquierda a compañes pues no tuvo más remedio que someterse a ellos al mismo tiempo que trataba de socavarlos en fin esto lo explico en la en por qué el Frente Popular perdió la guerra porque es muy interesante cómo se fueron desarrollando las peleas entre ellos porque lo que les unía era más bien el aspecto negativo de el odio a la iglesia del odio a España etcétera eso les unía pero luego había muchas cosas pero cada uno tenía una idea distinta de quién debía mandar y qué debía hacerse y cuáles eran los objetivos hay que recordar el último libro de Don Pío Moa porque el Frente Popular perdió la guerra de Editorial Lartas sí eso es es un libro que creo que es definitivo sobre esto y quien quiera tener una idea clara de lo que pasó pues creo que es el mejor libro que puede encontrar ahora bueno pues Don Pío muchísimas gracias volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya de acuerdo hasta la próxima semana hasta la próxima semana a Radio Ya a Radio Ya